¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a través de este espacio informativo Star TV Noticias. Soy Rafael Balcazar. Iniciamos unos minutos tarde debido a una cuestión técnica acá en el estudio. Pero bueno, agradezco que esté con nosotros a través de esta página, esta página de noticias, donde por supuesto puede encontrar toda la información más importante que haya sucedido en las 24 horas. Gracias, menciono 24 horas porque estuve anoche con ustedes en punto de las 8 de la noche. Bueno, vamos a iniciar con la información y como todos los días iniciaremos con el orden nacional, lo que se tiene con el COVID-19, esta enfermedad, este virus que nos está atacando. Y en el orden nacional, déjeme decirle que el 23 de junio del 2020 hay 191.410 casos confirmados y 24.387 casos activos. Además, quiero informarle que también se ha dado a conocer que hay cerca de 59.106 sospechosos. Aún está por confirmarse esta información y, por supuesto, se confirman en un total de 23.377 defunciones confirmadas y hay 1.848 más que son sospechosas. A nivel nacional, el 56% de las camas de hospitalización general están disponibles y un 44% se encuentran ocupadas en camas con ventiladores de un 62% están disponibles y 38% ocupadas. Esta es la información que tenemos nosotros referente a la conferencia de prensa que ofrecieron en Palacio Nacional el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Hay la información, pues agradecemos el que esté con nosotros en esta noche. Y, por supuesto, quiero invitarlo a que a partir de este momento interactúe con nosotros, comente qué es lo que piensa, qué opina referente a estas actualizaciones, usted qué piensa del número de casos. Continuando con más en el panorama estatal, también el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, ofreció una conferencia de prensa aquí en el estado en donde informó de 56 casos nuevos y 5 decesos en las últimas horas. Quiero decirle que el secretario de Salud, pues, dio esta conferencia de prensa y afirmó que Chiapas ocupa el lugar número 16 a nivel nacional por el número de casos de COVID. En otra información, dijo también, pues, que hay un acumulado de 3.758 casos en total acumulados. La posición número 28 por tasa del 69.1 con 69.1 casos por 100.000 habitantes. Y también quiero informarle que, pues, informó de los 56 casos de las últimas 24 horas, 36 hombres y 23 mujeres, así como las 5 defunciones con los que hacen un total de 258 decesos. Esto es lo que se informa. También hay una información que son 96 municipios en total de la entidad chiapaneca que han resultado, pues, ahora sí que víctimas del COVID-19, lo que significa que el 77.4% del territorio chiapaneco en este territorio hay COVID. Por otro lado, informó que hay un nuevo municipio también con el primer caso de COVID, es el municipio de Marqués de Comillas, registró su primer caso de COVID-19. Ahí la información, la pregunta que yo le quiero hacer referente a esta nota, recuerda que cuando inició el COVID-19 escuchábamos muy a lo lejos. Existe el virus, hay tantos casos en México, hay tantos casos en Estados Unidos, pero lo veíamos muy lejos. Ahora, ¿usted tiene algún conocido, algún familiar, algún vecino que tenga COVID o que haya tenido COVID? Y queremos saber si usted tiene algún conocido, déjenos también en los comentarios y también si ustedes saben cómo fue este proceso, cómo se infectaron, estaría muy bien conocerlo a manera de poder prevenir. Continuando con más información, hoy, justamente hoy, tras ser un día, pues, esperaba que fuera tranquilo, aproximadamente a las 10 de la mañana con 29 minutos, todos, pues, ahora sí que nos espantamos con un sismo de magnitud 7.5 originado en el sureste de México, donde hasta este momento se tiene conocimiento de 5 muertos y 30 heridos. Fue percibido intensamente en la Ciudad de México, en estados vecinos a Oaxaca, que fue el epicentro, en Chiapas, sentimos este temblor bastante fuerte, incluso muchas personas compartieron sus videos a través de redes sociales. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el temblor ocurrió a las 10 de la mañana con 29 minutos y tuvo un epicentro a 23 kilómetros al suroeste de Crucecitas, localidad de la costa del estado de Oaxaca. Su gobernador, Alejandro Murat, informó del fallecimiento de al menos cuatro hombres y una mujer en distintos municipios del estado. La mayoría fueron por derrumbes y caída de techos. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, otra de las víctimas es un trabajador de pretorios mexicanos, quien perdió la vida tras caerse de una estructura durante el sismo. Las demás personas han reportado daños menores y ahí les estamos mostrando algunos videos de lo sucedido, de algunos derrumbes, de cómo fueron testigos distintas personas a lo largo de la República Mexicana, principalmente en los estados del sureste, cómo vivieron estos segundos de terror tras este sismo. Y es que no lo puede negar, todos quedamos traumados desde el sismo del pasado septiembre. La verdad que es una situación muy difícil de la que todos tenemos muy presente esta situación. Hasta la una de la tarde, el Sismológico Nacional había reportado, escuche bien, hasta la una de la tarde, 303 réplicas. La más fuerte era de 4.6, así que seguramente en el siguiente corte de la información del Sismológico Nacional conoceremos cuántas réplicas en total se generaron a partir de este sismo. Se había informado que también el mar ha tenido un incremento de 116 centímetros, por lo que evidentemente se alertaba un poco, pero las autoridades han dicho que no hay peligro por esta situación. ¿Usted cómo pasó el sismo? Ahora sí que como dice la canción, ¿dónde le agarró el temblor? Vamos a continuar con más información y es que fíjese que el fiscal general Jorge Luis Llámena Barca tiene información importante referente al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que Chiapas se destaca con menor incidencia delictiva general de alto impacto, únicamente por debajo de Yucatán. Veamos la información. Se dio cuenta de las estadísticas mensuales que mes con mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, una vez más, las estadísticas publicadas de enero al mes de mayo ratifican que el estado de Chiapas sigue siendo uno de los estados más seguros del país. En la incidencia en general, Chiapas sigue ocupando un cuarto lugar, que son aquellos delitos que no causan alto impacto o que no lastiman de manera importante el tejido social. Pero también, en la otra estadística, la que llamamos de alto impacto, Chiapas se ocupa en segundo lugar a nivel nacional, solamente por debajo de Yucatán. Es acá donde debemos nosotros reconocer el gran esfuerzo que todos los días se realiza en la mesa de seguridad, desde donde se coordinan todas las acciones operativas, así como también de todas las autoridades del estado. Ahí pues la información importante que conozcamos cuál es el estatus en cuestión de seguridad del estado de Chiapas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este momento a las 8 de la noche con 17 minutos. Le agradezco, como siempre, el favor de su atención y lo invito a que a partir de este momento comparta este video porque hay mucha más información. ¿Se acuerda del hombre lobo? Más adelante le voy a contar todos los detalles referente a este tema. Quédese con nosotros, vamos a una pausa comercial. ¿Buscas qué comer? Chile Tembele que te ofrece tacos, quesadillas y parrilladas para comer y cenar, así como una rica variedad de desayunos. No salgas de casa y pide que te lo llevemos. ¿A poco no se te antojó? ¿Buscas qué comer? Bueno, el gobernador Rutilio Escandón, pues darle las gracias por la despensa. Muchísimas gracias. Está muy buena porque en sí nos ayuda un poco. Como sea la economía muy baja, a ver, no hay poco, pero ahorita con eso ya nos ayuda un poco. Ya recibimos, es la segunda despensa que nos dan ya, pues muchas gracias por la despensa y que Dios pues lo bendiga siempre, su camino andando. Gracias de corazón. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Gobierno de Chiapas. Somos K83, equipo pesado. Reparamos remolques, adaptaciones industriales, hojalatería y pintura de camiones, mecánica general, diésel y gasolina. Atendemos tus flotillas en camiones tipo Thornton, equipos especiales, tractocamiones, cajas secas y termoquín. Atendemos todas las marcas. Con más de 20 años en el mercado, nos posicionamos como una empresa especializada en la prestación de servicios de mantenimiento, conservación y reparación de equipo pesado. Es tiempo de darle mantenimiento a tu flotilla. Acércate con nosotros. K83, equipo pesado. Estamos en Carretera Berriozábal, Ocozocuautla, kilómetro 3.5 El Palmar, en Berriozábal, Chiapas. Contacto de oficina 961-60-453-65. Contáctanos en Facebook, K83, equipo pesado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. ¿De dónde nos está viendo? Agradecería que nos compartiera de dónde nos ve, si está con la familia. Es importante que todos estemos informados, así que es importante que nos reunamos, que sea punto de reunión. Y si se puede dormir para ver este espacio informativo, sería increíble. Vamos a continuar con más información. Y es que fíjese que en meses anteriores estuvo muy sonado en Chiapas, incluso fuimos tendencia a nivel nacional. Tras un fuerte rumor del hombre lobo, incluso muchas personas no dormían, estuvieron despiertas por varios días de manera consecutiva. Esto con el objetivo de atrapar al hombre lobo de coita. Después se habló de una supuesta broma en la que jóvenes ponían audios de, pues ahora sí que sonidos de hombre lobo, en unas bocinas, pero después la información fue, pues ahora sí que manejándose de distintas formas. Incluso salieron personas testigos que habían visto al hombre lobo. Y bueno, ¿qué cree? Fíjese que fue detenida una persona en Arriaga. Esto según es un hombre que tiene todo el comportamiento de un supuesto hombre lobo. Así como lo escucha, fue capturado por un grupo de pobladores en Arriaga, Chiapas, quienes aseguraron que se trata, pues, de el hombre lobo de coita. Así como lo escucha, a través de redes sociales, desde el pasado 18 de abril, habitantes en coita, pues, alarmaron a la ciudadanía que estaba el hombre lobo, que no podían dormir. Y esta situación, bueno, ante esto, varias personas de distintas colonias de coita le decía que se habían reunido precisamente para poder atrapar a este hombre lobo. No se logró hacer en coita y ahora lo detuvieron en Arriaga. Vea estos videos y dígame usted qué piensa. Vea estos videos. Vea estos videos. ¿Cómo ve usted? ¿Qué piensa? Pues yo lejos de escuchar a un hombre lobo, escucho como ruidos de un puerco o algo así Fíjese que hay muchas versiones, pues ahora sí que encontradas, comentarios Muchas personas aseguran que podría estar este hombre bajo las influencias del alcohol, de alguna droga Y por eso este comportamiento, o tal vez esta persona aprovechó este tema para fingir estos movimientos y estos Ahora sí que sonidos tan extraños, sin embargo, pues bueno, vamos a esperar A ver qué dicen las autoridades de Arriaga, si este video es real, pues se ve medio extraño, ¿no? De repente camina así como en cuatro patas, guñe, incluso intenta ahí morder este barandal desde donde estaba Bueno, la verdad es que no sé ni qué comentar referente a este tema Quiero saber usted qué opina, cree que si es el hombre lobo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando referente a este tema? Bueno, dejamos el espacio abierto para que usted comente también Fíjese que voy a ir a un enlace telefónico, este enlace telefónico es muy importante Por supuesto, agradecemos a una de las personas que se unen al equipo de Star TV Noticias Y voy a ir con Alex Román, que nos tiene información desde San Cristóbal de las Casas Información importante referente a un homicidio, localizaron un cuerpo sin vida Pero voy contigo Alex Román, tú tienes todos los detalles ¿Qué tal Rafa Balcázar? Muy buenas noches, mi reporte desde San Cristóbal de las Casas Déjame comentarte que en Sinacantán fue localizado a 100 metros de la iglesia de Guadalupe Un cuerpo sin vida del sexo masculino de quien hasta los alimentos se disminuyen En los generales, luego que presentaban el pacto de proleta de Armin Cada señal de los familiares del Oliciso, dieron a conocer a las autoridades que desde el día 18 de junio El fallecido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con otras personas Por lo que mencionaron que por acuerdos de la comunidad de Navarro Se cobrará al agresor una multa de 120 mil pesos Informó para Star TV, Alex Román Bueno pues ahí la información, gracias Alex Román por la información Por esta llamada telefónica Y bueno, agradezco pues el reporte Por supuesto, esta es información importante Le agradezco que sigamos puntualmente con este tema Ya escuchó usted que va a haber una multa de 120 mil pesos al agresor de esta persona Por supuesto las autoridades ya se encuentran trabajando bajo este tema Pero imagínese usted desde el 18 de junio bebiendo Bueno pues que esperaba que pasara, ¿no? Vamos a ir a más información Ya estamos llegando a la recta final de este espacio informativo Antes quiero invitarlo a que le dé me gusta a Star TV Entre al nombre de esta página Dele me gusta, le aseguro que toda la información que usted necesita conocer ¡Gracias! Estoy de vuelta con ustedes Hubo una falla ahí con el micrófono Pero ya estoy aquí con ustedes nuevamente Gracias por continuar con nosotros Le decía que le dé me gusta a la página Ahí va a poder encontrar información importante Información relevante que tenemos para usted Le decía que hace un rato a través de WhatsApp Que por cierto, si usted tiene una denuncia ciudadana Quiere que hagamos una investigación en su colonia, en su barrio Con algún vecino O algo que usted crea que pueda ser noticia Nosotros le damos seguimiento Nuestro WhatsApp es 961-386-6656 Y bueno, le informaba que localizaron una serpiente En una tienda muy conocida al poniente de la ciudad En el libramiento sur Estoy hablando de la tienda Home Depot Y es que imagínese que usted va a ir por sus macetas Va a ir a comprar algo para que su casa se vea mejor Y justamente cuando va subiendo con su vehículo Voltea y ve este severendo animal Díganme usted, si no se espantaría Por supuesto, a través de redes sociales También fue compartida esta imagen Y bueno, la persona que nos envió esta imagen A través de nuestro WhatsApp le decía No informó más sobre las autoridades Si llegaron por este reptil O qué fue lo que pasó Si llegaron por esta serpiente Bueno, pues recuerde que Tuxtla Gutiérrez Ha tenido muchos casos Se acuerda que se encontró a un lagarto En una colonia también al sur de la ciudad Un tucán en un estacionamiento De la plaza principal, digámoslo así De Tuxtla Gutiérrez Esa es la plaza que comúnmente conocemos Bueno, pues qué más Qué nos hace falta encontrarnos Recordemos que el estado de Chiapas Es muy, muy, pero muy rico En cuestión de la naturaleza Y bueno, pues esto también nos ha identificado A nivel nacional como un espacio Con, pues muchos animales salvajes, silvestres De pronto que se hacen presente En la capital Muchísimas gracias De verdad le agradezco El que haya estado con nosotros A través de esta transmisión Completamente en vivo Le recuerdo que mañana tenemos una cita En punto de las 8 de la noche Donde por supuesto le daré La actualización del COVID nacional Estatal Y por supuesto las noticias Que hayan sucedido Déjeme invitarlo también A que se siga quedando en casa Siga respetando la sana distancia La cuarentena Yo sé que de pronto Es muy complicado Muy aburrido Muy estresante Pero le aseguro que también En redes sociales Puede encontrar Actividades de entretenimiento Además puede compartirlo Con toda la familia Que tenga una excelente noche Agradezco a todo el equipo De Star TV Noticias Jerry Jiménez Ángel Sandoval Y a todos los que hacen posible Estas transmisiones Excelente noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!